hoy cocinamos ensalada de pepino y yogur los ingredientes que vamos a utilizar son pepinos yogur natural sin azúcar aceitunas negras pimienta sal vinagre todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción primero hacemos la vinagreta ponemos el diente de ajo un chorrito de vinagre un poquito aceite de oliva y uno de los yogures y lo trituramos todo con la batidora añadimos el resto de yogures y mezclamos bien con unas varillas hasta que no queden grumos lo reservamos picamos las aceitunas en rodajas y la hierbabuena muy finita pelamos y picamos el pepino en rodajas lo echamos en una ensaladera le ponemos un poquito de sal añadimos las aceitunas que ya tenemos picadas un poquito de pimienta molida y un poco de hierbabuena picada añadimos el yogur que tenemos triturado y lo mezclamos todo bien lo dejamos que enfríe en el frigorífico y la servimos bien fresquita espolvoreada con hierbabuena fresca y ya tenemos una ensalada deliciosa y súper sencilla si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta chau 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 Gracias por ver el video.